Aquí yo traigo el grupo, mi grupito inspiración Para que todos los dos en Colón te canta de corazón Pa' los buenos bailadores que les gusta el vacilón Aquí vengo yo con mi grupo, mi grupito inspiración Oye que yo los traigo para los osos, para los buenos y canta con los camón Aquí vengo yo con mi grupo, mi grupito inspiración Oye que yo los traigo, te debo rinque, que yo los canto con más sabor pa' que brinque Aquí vengo yo con mi grupo, mi grupito inspiración Ven, 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 ven y báilalo ahora Pero que no te quedes sin bailar, digo aguanto Aquí vengo yo con mi grupo, mi grupito inspiración Aquí vengo yo con mi grupo, mi grupito inspiración Oye que yo los traigo, te debo rinque, que por mi mano yo los canto con más sabor Aquí vengo yo con mi grupo, mi grupito inspiración Ay, 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 ay Música Oye que yo los traigo para los osos, para los buenos y cantan con los inspiración Aquí vengo yo, con mi idioma inspiración Pero que ven Belén y báilalo ahora, que no te quedes sin bailar mi guaguán Aquí vengo yo, con mi idioma inspiración Ven, 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 ven Belén Aquí vengo yo, con mi idioma inspiración Música